Bueno, primeramente gracias, gracias por el recibimiento, creo que es algo hermoso, algo que había soñado, estar en un equipo grande y llego al equipo más grande de México, a ganarme un puesto porque, como te digo, todo es con trabajo y vamos a darle mucha alegría a la afición de Rayao. ¿Cómo te describí? ¿Cómo te describí? En el equipo que estaba en Colombia, entonces es tomarlo con calma y aportar mis gran tareas. Gracias. 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 Gracias.